Música Bueno, mujer tiene una conocencia... Música Utiliza los medios de enseñanza pública también Con lo cual son las que necesita después de ser asociado El manual número, ¿a dónde va a secundaria? Hola, buenos días a todos. Estamos aquí para presentar la iniciativa de la obra social de la casa que trabaja con el Ayuntamiento desde el área de Educación y la Concejalía de Servicios Sociales en el reparto de material que se entrega a las familias en situación de riesgo. de exclusión social y vulnerabilidad. Quería presentaros al daros la bienvenida a todos y presentaros a las personas que componen la mesa presidencial. Buenos días a todos. Para mí, como directora de área de negocio de CaixaBank en Huelva Condado, es una enorme satisfacción, lo primero, poder asistir y representar a Caixa en este tipo de actos. Agradecer al Ayuntamiento, a Rocío, a todo su equipo, el que siempre nos está facilitando el desarrollar actividades de obra social en el territorio y beneficiar a todos aquellos vecinos de Almonte, sobre todo en situaciones de vulnerabilidad y en riesgo de exclusión social. En este acto, CaixaBank lo que pone por sexto año consecutivo es la entrega de material escolar, en total 871 kits escolares, la mayor dotación de toda Huelva Condado y la implicación que tiene la obra social en nuestro territorio. En total, en Huelva, se van a dar y facilitar el acceso a este tipo de material, con el esfuerzo de todas las familias que supone empezar un año escolar, más de 5.700 kits y un presupuesto de 260.000 euros y, en total, 30.000 niños en riesgo de exclusión social. Por nuestra parte, el compromiso de seguir trabajando, de seguir colaborando y, por supuesto, no me quiero olvidar de agradecer a los empleados, a Luis Miguel Carballar, a Víctor Acevedo, directores de Almonte y cara visible en esta localidad, que hacen posible, junto con sus equipos, de desarrollar las actividades suficientes para llegar a todos los puntos de esos colectivos más desfavorecidos. Y, por supuestísimo, a todos los clientes. Cada uno de los clientes de CaixaBank hace real la obra social de esta entidad. Por lo cual, mi agradecimiento de ese depósito de confianza en nuestra entidad para poder seguir desarrollando actos de colaboración y de ayuda a los almonteños. Gracias. Buenos días a todos y a todas. En principio, quiero dar las gracias a todos los que me acompañan en el salón. A Elena, como concejala de servicios sociales, que ha hecho su presentación. A María Dolores, como directora de negocios. A Luis Miguel y a Víctor, como directores de las oficinas de Almonte. Y a Antonio Luis Esteves, que va a ser el nuevo coordinador del área de servicios sociales del ayuntamiento. Como alcaldesa y como responsable del área de educación, quiero felicitar a la obra social de la Caixa por esta iniciativa que nos parece muy necesaria para ayudar a que familias con pocos recursos o más necesitadas puedan afrontar el inicio de curso sin que ellos supongan una pena, una tristeza y que además sus niños no sean señalados por no llevar una mochila o no tener un compás. Nos parece que es una obra muy importante y vamos a estar siempre en disposición de colaborar con cualquier tipo de obra de este tipo. Como profesora que soy, porque lo de alcaldesa es algo puntual, yo soy profesora, sé de la importancia en la educación de aunar recursos. Todo lo que sume es bueno para la educación. Entendemos que esta iniciativa es muy, muy favorable. Yo soy profesora de Liesla Rivera. Es uno de los institutos que el año pasado recibió este material. Y tuvimos muchos, muchos niños y niñas a los que les sirvieron. Porque nosotros tenemos además una población que viene llegando durante todo el curso. Población además que suelen venir sin nada, inmigrantes, a los que el darle simplemente la mochila para que en primer día pueda llegar a clase y lleve su mochila, su compás, su calculadora, su bolígrafo, su cuaderno, para ellos es mucho. Nosotros entendemos que poquitas cosas pueden convertirse en grandes cosas en educación. Por tanto, desde aquí, desde el Ayuntamiento, ponernos a vuestra disposición, aplaudir actividades como esta que hace la obra social La Caixa y agradeceros que una vez más este año, y además al monte, como ha dicho María Dolores, haya sido el pueblo que más quíes ha recibido, 871 quíes, que va a permitir que 871 niños puedan ir al colegio o al instituto con su mochila colgada como todos los demás. Muchas gracias. Bueno, pues una vez agradecida, me abro a las palabras de Rocío Comandanteza, por esta iniciativa que se lleva, ya lo ha comentado, desde hace ya bastantes años, en épocas difíciles de empleo, no por lo económico, lo que está viviendo muchas familias aondeñas, que se hace muy difícil afrontar desde la economía familiar estos gastos extraordinarios que supone el inicio escolar, con lo cual es una manera de ayudar, o sea, de dar una ayuda a ese, a un desahogo, a un alivio para muchas familias que están escolarizadas en educación infantil y primaria y secundaria. Es decir, que como la obra social La Caixa, a pesar de ser una entidad bancaria, tiene una calidad humana y trabaja mucho con nosotros en el área de servicios sociales, aportando siempre su granito de anema para ayudar a paliar la situación de esta familia que en Almonte, tanto en Rocío y Mastralascañas, se encuentra en situación de exclusión, de vulnerabilidad, como ya hemos dicho. Entonces, es una oportunidad estupenda que sigamos trabajando, colaborando, y esas familias no se vean, se vean con la misma oportunidad y con las mismas condiciones que cualquier otra familia. Entonces, desde aquí, desde el área de servicios sociales, seguiremos aportando y colaborando y trabajando conjuntamente para todo el municipio, tanto en Monterracia como en Mastralascañas, para las familias y, sobre todo, para trabajar en esta situación con menores. Gracias. Ahora hacemos el acto de entrega de los KIS y ya queda finalizada la presentación del material escolar. Gracias. 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 Muchísimas gracias. 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 Vamos a seguirnos con lo que está de cuenta. A ver, porque somos las dos nuevas, así que... ¡Hasta a todos! ¡Hasta a todos!